Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fechu Channel, estamos en el Forza Motorsport 5, seguimos con la Xbox One, dándole cera al asunto y vamos a iniciar una carrera, vamos allá, ahí estamos, a ver que pasa, estoy con ese Citroen que veis tan guapo el de S3R y vamos allá, es offline, es una carrera con, somos 16 pilotos, estoy en el nivel profesional, son 7, vale, pues este es el sexto y bueno, vamos a ver que pasa, fijaos, madre mía, como me ha pasado el tío, espero que el coche sea de mi categoría, sí, porque así lo he seleccionado yo, si no vamos, se van a reír de mí, vamos allá, estamos en el circuito de Praga, que es un circuito la verdad que me ha gustado mucho, muchísimo es nuevo en la saga Forza, al menos que yo recuerde, pues en el 4 seguro que no, en el 3 tampoco y juraría que en el 2 tampoco, yo el 1 no lo he tenido, el Forza 1, pero todos los demás sí, de hecho los tengo, vamos, vamos, por dentro, brutal, bueno, estáis viendo, os traigo esta vista diferente, la anterior era en la perspectiva desde dentro, la vista desde dentro del... del... lo salvo, lo salvo, vamos, bueno, decir que tengo muy pocas ayudas, solo tengo de estas de... bueno, no sé cómo llamarlo, pero solo tengo el control de tracción, no tengo ningún dispositivo de ayuda más, y luego lo demás, pues lo típico, ahora mismo estoy corriendo con las marchas automáticas, eso sí, que espero poco a poco ir cambiándolo, pero todas las demás ayudas, no tengo ninguna, como veis, tampoco tengo... eh... puesto para que me guíe en el circuito, la guía del circuito, bueno, bueno, como meto el coche... y explicaros, espero que haberlo explicado bien lo de... uff, uff, es que hablar y pilotar es complicado, espero haberos explicado bien lo de los drive-atares o drive-atar, y es que, por ejemplo, este coche que estáis viendo ahí, que le sale el nombre encima, es un... es un... un chaval, un chico que corre en Forza Motorsport 5, de verdad, lo que pasa que ahora mismo es su avatar el que está corriendo por él, con su... eh... manera de pilotar que... ha definido la nube de Xbox, es una pasada, la verdad que es una pasada, eh... cada vez que entras aquí a Forza 5, te sale un mensajito del dinero que ha conseguido tu avatar corriendo, por ejemplo, hoy me salió que había disputado 6 carreras, yo, eh... en Forza 5, mientras estaba durmiendo, vamos, no, 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 vamos, ahí está, y... y la verdad que está muy guapo eso, porque... eh... es como que estás luchando contra la manera de conducir de una persona real, no es la máquina que siempre tiende a hacer lo mismo, ¿no? Bueno, pues aquí no. Hay gente, pues, que frena antes, gente que frena después, aquí me vuelvo a poner primero, no, 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 ¡guau! ¡Qué locura, tío! Fijaos qué... qué gráficos... y lo que siempre comento es que, de verdad, yo destaco muy por encima de los gráficos, de verdad, muy por encima la jugabilidad del juego, es... es tremendo la sensación que te da de estar conduciendo, de que el coche te pega volantazos, de... derrape con los gatillos que vibran independientemente, aparte, los gatillos tienen vibración independiente, y el mando también, eh... o sea, es como... como... como explicaros, como cuatro vibraciones, ¿no? en una... que está la de lo... la del mando, por la derecha y por la izquierda, que es independiente también, y luego la de los gatillos, derecha e izquierda, que es independiente también, o sea, yo diría que son cuatro tipos de vibración, a ver si nadie me toma por loco, porque... eso podría ser también, de momento... vamos, primero son que, como veis en el... los puntos azules, los tengo, fijaos, otro, bueno, bueno, eso es un Ferrari, vamos, vamos, uff, la verdad que me ha sacado bastante ahora, este coche, vamos a ver si lo puedo cazar, con mi... Citroën, persiguiendo un Ferrari, no sé yo, eh, si esto... si esto saldrá bien, bueno, parece que... estoy cerca, eh... lo he puesto a tres vueltas, es un circuito... bueno... mediano, pues... mediano largo, sobre todo para el estilo de coche, ¿no?, que... que tengo yo, si que podría considerarse un circuito largo, pero bueno, si tuviese un coche más potente, pues un circuito... de algo más de cinco kilómetros, tampoco es... una barbaridad de largo, pero bueno, si, es un circuito medio largo... uff, uff, a punto de chocar con él, bueno, 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 qué pasada... de momento mantengo el coche bastante limpio, eh, sin... sin desperfectos, ya sabéis que aquí los coches se destrozan... vamos, ahora tengo que apretar en esta zona, revirada, eso es, eso es, vamos... uff, he tenido que frenar muchísimo, eh, si no me como, eh, la valla publicitaria... y vamos a afrontar ya la última vuelta, voy a echar un... de estos vistacillos que me gustan a mí, eh, típicos de... de MotoGP hacia atrás, bueno, diferencia, y creo que son dos, dos coches más o menos los que tengo encima, los otros dos están más lejos, así que creo que puedo ganar, y os aseguro que el nivel es bastante complicado, eh, no os penséis que... es broma, tengo un buen coche además, y de hecho no he querido ponerlo en el máximo nivel de dificultad porque digo... es que no los voy a poder adelantar, he corrido alguna carrera y... vamos, en el modo carrera, valga la redundancia, en el modo carrera... uff, creo, eh, creo... no os ríes de mí, pero creo que es el día de hoy, que es domingo de madrugada, ya os lo adelanto, madre mía, uff, ahí está, primer choque, primer desperfecto, pues a día de hoy creo que no he ganado ninguna carrera, creo que no he quedado ninguna carrera primero en el modo carrera, eh, o sea que... de verdad, nivel exigente, cosa que me gusta muchísimo, suele pasar en forza, en el 4 me costó también al principio ganar carreras, luego ya no, poco a poco le vas cogiendo tranquillo, vas mejorando los coches, pero al principio me costó, y en este me está pasando lo mismo, y de verdad me gusta, es una sensación que me gusta mucho, vamos, los tengo, los sigo teniendo bastante pegados, ahí veis los puntos azules, ahora vamos a pasar por la zona esta de una especie de túnel, por aquí, la verdad que el circuito este a mí me gustó muchísimo, muchísimo, luego pasas por esta zona, ahora lo vamos a ver, por esta zona todavía no vamos a llegar, que está adoquinada, con adoquines, y te tiembla el mando, empieza a vibrar, y la verdad que es una pasada, ¿no?, el nivel de detalle que tiene este forza, aquí estoy, en los adoquines, no voy para ningún lado, y me está vibrando el mando, y es una sensación muy guapa, la verdad, está bastante bien, creo que ha abierto un poquito de hueco, así que vamos a poder ganar, vamos, bueno, se me ha acercado ahora un poquillo, esta curva, bueno, la ha tomado bastante mejor que antes, y sí, creo que voy a poder ganar, sí, 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 creo que la diferencia está bastante bien, es suficiente, vamos a pasar el meta primero, sí, bueno, nos vamos a llevar una buena pasta para casa, importante en el forza, que hay que comprarlo todo, vamos allá, vamos, 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 Ferto, ahí está, bueno, victoria, eh, ya sabéis, eh, forza 5, eh, modo offline, y vamos a ver si nos suelta aquí la pasta, aquí estáis viendo, bueno, el, el diseño que he hecho yo, se va a ver la parte izquierda del coche, una pena, porque la parte derecha tenía una pegatina puesta de Citroën, que quedaba bastante bien, pues, bueno, no se va a poder ver, está del otro lado, y bueno, estos son los créditos que me dan, son 13.000, como veis, rebobinar nada, dificultades de trivatar 50%, y ahí estáis viendo mi nivel, nada más, espero que os haya gustado el vídeo, ya os digo que voy a subir mucho de, de forza 5, y, nada, eh, como siempre, descripción, blog, eh, Google Plus y Twitter, hasta la próxima, chao.